Este sábado, 348 quinceañeras festejaron la ocasión, paseando por las calles de la capital, en el evento Mujeres Jóvenes, Mujeres con Derechos, del gobierno del Distrito Federal. Pues ha sido duro porque yo me he tenido que levantar desde temprano, porque vivo muy lejos de donde tenemos que ensayar. Pero pues vale la pena estar aquí. Bueno, desde hace tres meses hemos estado ensayando, pero se vuelve muy pesado, y ahorita ya las ansias de llegar al Auditorio Nacional, que todos nos vean, ya dan nervios, ya dan como unas expectativas muy grandes. Las festejadas se dividieron en grupos para realizar sesiones fotográficas en diferentes puntos del Centro Histórico, y después se concentraron en el edificio del gobierno del Distrito Federal para la hora de la comida. A su paso por las calles, despertaron la curiosidad de los pacientes y recibieron más de un piropo. ¿Dónde vas a la casa? No, pues me pongo a reír y pues me suben a la autoestima. Después de comer, pasaron a la plancha del Zócalo para una foto grupal. ¡Mujeres con derechos, mujeres con derechos, mujeres con derechos! En su paso hacia el Auditorio Nacional sobre Reforma, se escucharon gritos y porras, e hicieron dos escalas para tomarse otras fotos grupales. ¿Cuál es tu sensación de hacer tu balsa aquí en el Auditorio Nacional? Pues es mucha emoción y a la vez me siento súper nerviosa Este ramillete de princesas que van entrando después de un largo recorrido que inició hace unos meses donde ellas han preparado este balance a estos barques, han estudiado, se han hecho de las herramientas para volar Volar muy alto, que sus sueños lleguen, que sus aspiraciones se cumplan, ¡Nuestras Quinceañeras 2012! Durante el baile se destacó la presencia de Brenda, una joven con poliomelitis a quien se le organizó un número especial con todos los chambelanes La representante de esta generación de quinceañeras resaltó el valor de esta celebración e hizo un llamado para evitar la discriminación en cualquiera de sus formas Las jóvenes les decimos que no se vale la discriminación a las mujeres No se vale la discriminación a las mujeres jóvenes No se vale menospreciar a las mujeres jóvenes e indígenas Que es la peor de las discriminaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!